hola hola mi gente yo soy alejan lamao y hoy estamos en un nuevo video suscríbete y dale like como saben vamos a traerte la mejor clase de esta cucunai vamos a ver primero todo el rigor que tiene, que tiene bastante en este momento no estoy haciendo ninguna fuerza, no estoy utilizando el giroscopio para nada simplemente estoy apuntando y disparando vean todo lo que tiene, llega a china, déjame ponerlo más abajo para que puedas verlo bien aquí, estamos aquí y vamos, sube, sube, sube hacia la derecha y luego se para y se queda hasta ahí mismo por lo tanto, mi gente, esto si hace falta mucho el uso del giroscopio vamos a ver el daño, vemos que los pies tienen 22, que es buenísimo porque recuerden que como sube, vean ya en la cintura de la cadera, o sea la cadera para el pecho todo es 25 y en la cabeza es 27, esto por lo menos, este rigor yo siempre lo utilizo disparando hacia abajo como tiene 22 y como va subiendo, aumenta y casi siempre termino dándole en la cabeza, por esta parte a mi me gusta mucho esta arma, vamos a ver a 10 metros como pueden ver es el mismo daño que va en la cabeza, 27 es el mismísimo, ya probamos a venta a ver cómo va la cosa, ya está en 15, 15, 17, 17 y en la cabeza por lo visto 17 igual, no está nada mal tampoco, recuerden que no es que son armas de larga distancia, ni de media alta tampoco y vemos aquí también ya está en 13, cintura 15 y en la cabeza 16, tampoco está mal, y ya por supuesto para esto usa otra arma porque ya a esta distancia no va a tener que cruzar, pero igual probamos 13, 15 y como lo visto 15 igual para la cabeza ya, vamos a probar aquí en partida mi gente y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video